Le echaré muchas ganas Y de respeto, orgullo de mi familia Porque nací muy pobre, pero muy pobre Pero pa' mi Dios no hay barrera Ni nada que me detenga De que se puede, se puede Voy a triunfar, venga lo que venga Porque nací muy pobre, pero muy pobre Y yo siento que yo ya voy de subida Hasta mero arriba De que se puede, se puede Ya tengo el permiso del de arriba Yo sé que no será fácil, pero eso ya lo sabía Tendré que esforzarme mucho, voy a lograrlo Tendré que luchar día a día No le hace que me critiquen, voy a salir adelante Ayudaré a mis padres, a mis hermanos Llegaré a ser importante Porque nací muy pobre, pero muy pobre Pero pa' mi Dios no hay barrera Ni nada que me detenga De que se puede, se puede Voy a triunfar, venga lo que venga Porque nací muy pobre, pero muy pobre Y yo siento que yo ya voy de subida Hasta mero arriba De que se puede, se puede Ya tengo el permiso del de arriba Epa, 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 epa Voy a un hijo con el dolor Epa, 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 epa Ací se puede, se puede Creo que ahí, se puede Gracias.